¡Aleluya! Me dicen que hay una bella ciudad, ahí quiero ir tú. En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir tú. Ahí los que moran jamás morirán, ahí quiero ir tú. En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir tú. Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir tú. En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir tú. Mi Señor, mi Señor. Fueras tú y tú. Fueras tú y tú. En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir tú. Revela a sus puertas su mar de cristal, ahí quiero ir tú. En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir tú. En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir tú. En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir tú. En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir tú. En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir tú. Ahí quiero ir, ahí quiero ir tú. 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 Gracias por ver el video.